¡Buenas noches! Ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El equipo de Ciego de Ávila ganó hoy el importante quinto juego del playoff y se puso a un paso de las semifinales en la Serie 61 de Beigoy al vencer a Mayabeque 7x4. Los Huracanes rompieron el celofán en el mismo primer inning con Jon Ron de dos carreras de su cuarto bate, de Azniel González, pero los Tigres ripostaron en el propio primer capítulo y explotaron bien temprano al abridor mayabequense Julián Quintana. Luego Bachel Duquesne caminó el choque sorteando algunos obstáculos y Kevin Soto se encargó del cerrojo. Al terminar el duelo, el colega Randolph Medina obtuvo declaraciones del lanzador ganador. Era un juego clave, pero Duquesne está acostumbrado a eso, a los juegos claves. Bueno, ya a través de los años estos juegos me han tocado, pero nada, enfocado en el trabajo para salir a la victoria. Para Duquesne, su segunda victoria ante Mayabeque en esta temporada, su tercera victoria en esta campaña. No, nada, Mayabeque es un niño rival. Nosotros aquí queríamos a él ganar para hoy ya festejar ya y esperar ya para pasar a semifinales, pero bueno, no pudo ser. Y hoy salimos con un torte deseo del mundo de dar la victoria al pueblo de Ciudad Ávila. Ustedes ven que esto es una fiesta y nada, ya esta victoria y muy contento por eso. Este jueves será día de traslado para los equipos Ciego de Ávila y Mayabeque que volverán a enfrentarse el viernes en el estadio Nelson Fernández. Por lo tanto, mañana tendremos un solo juego que será el sexto desafío entre Santispíritus y Pinar del Río en el Parque José Antonio Huelga con señal en vivo del canal Telerrebelde a partir de las 2 de la tarde. Cambiando de tema, aunque no de deporte, el presidente del índero Osvaldo Bento Montiller abanderó hoy al equipo Cuba de Béisbol para menores de 15 años que nos representará a partir de este viernes en el torneo paraamericano con sede en Venezuela. El colega de Juventud Rebelde, Norland Rosendo, nos tiene los detalles. Bento Montiller colocó la enseña patria en manos de Alejandro Prieto, uno de los 7 jugadores de la nómina que estuvieron en la Copa del Mundo 12 de 2019, en la que Cuba ocupó el tercer lugar. Entre los asistentes a la ceremonia estuvieron varias glorias del béisbol cubano, entre ellos Rodolfo Puente, Rey Vicente Anglada y Pedro Medina, quienes intercambiaron con los muchachos al término del acto. Este jueves partirá la delegación hacia Venezuela con el propósito de ubicarse entre los cuatro primeros lugares para asegurarse un cupo para el mundial de la categoría previsto entre finales de agosto y principios de septiembre en Venezuela. Para los servicios informativos de la televisión cubana fue un reporte de Norland Rosendo. Y cierro con otra de béisbol, pues ya se dio a conocer que Armando Johnson será el nuevo director del equipo Cuba Sub-23 que competirá dentro de pocos días en el premundial con sede en México. Esta noticia quizás pudo sorprender a varios aficionados del país, pero consideramos que es totalmente justo estimular la encomiable labor que hizo Armando Johnson con su regreso en los Piratas de la Isla. No es el único director que lo merece, pero indudablemente está entre los mejores que tenemos en activo. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.